Moon es un apatito feo que está enamorada del popular Lan y le grita su amor delante de todos pero Lan la trata mal porque está enamorado de otra chica llamada Trish. Además los dos están casados porque los padres de Lan son supersticiosos y un adivino les dijo que Lan se tenía que casar con Moon para que nunca tuviera mala suerte. Sin embargo Lan harto de tener que estar con Moon queda con ella por la noche y cuando aparece Lan le declara todo su amor a Trish lo que rompe el corazón de la pobre Moon y tras enfadarse con Lan sus caminos se separan. Entonces pasan unos años y los dos se vuelven a ver en una fiesta donde Moon hace de DJ y Lan disfruta de sus ojos junto a su amigo Marut. El show acaba y Lan se acerca a Moon pero no la reconoce ya que ha cambiado mucho. Lan le dice que le gusta y Moon parece que va a besarlo pero le dice que le odia y grita que Lan lo está molestando por lo que su amigo se lo lleva de allí mientras que Moon sonríe con maldad. Lan entonces huye de los guardias pero de pronto nota que alguien lo está espiando y un hombre encapuchado sale de la nada para golpearle. Lan se pelea puñetazos con él pero cuando está huyendo el hombre le dispara y Moon se encuentra a Lan muy herido. Moon preocupada lo esconde en el callejón y para salvarlo hace como que lo está besando pero cuando el hombre se marcha Moon escupe el beso que le dio antes. Lan quiere saber quién es y le dice que la ama todavía más por lo que Moon harta le golpea en sus canicas y se marcha de su lado. Entonces su amigo le pregunta a Moon si aún ama a Lan y Moon no responde pero dentro de su corazón sabe que sí. Al día siguiente Lan está con su amigo en una cafetería cuando Moon recibe una llamada de su madre diciéndole que su padre está enfermo. Moon corre hacia el hospital y Lan la descubre persiguiéndola con rapidez pero al final la pierde entre la multitud donde echa de menos sus ojos. En el hospital los médicos le dicen a Moon que su padre está entre la vida y la muerte y no saben si despertará. Además al volver a su casa Moon descubre una nota de que le van a quitar la casa y cuando llama a su abogado este le revela que su padre está lleno de deudas. Mientras tanto Lan preocupada por Moon va junto a ella pero de pronto se desmaya y lo llevan al hospital. Sus padres creen que es culpa de la mala suerte y la única persona que puede salvar a su hijo es Moon por lo que le enseñan una foto suya para que despierte. Pero Lan no mejora y parece que va a morir hasta que el hombre que le disparó intenta ponerle una inyección y Moon se despierta luchando contra él. Después sus padres aparecen y el hombre tiene que huir. Lan se recupera y cuando busca información de la chica que lo salvó descubre que es su amada Moon y además se ha hecho famosa y tiene millones de seguidores en Instagram. Mientras tanto sus padres se enteran que el padre de Moon está en el hospital y le ofrecen a Moon que se case con Lan para que no tenga mala suerte y a cambio pagarán las deudas de su padre. Moon duda en hacerlo porque en el pasado Lan la trató con crueldad y el rencor sigue vivo en su corazón pero Moon no puede evitar pensar en sus labios por lo que al final acepta. Moon se dispone a dar su show como DJ y cuando Lan la encuentra y Moon le dice que tiene que pagarle para hablar con ella hasta que de pronto Moon ve una luz roja de un francotirador en su frente y lo aparta salvándole la vida. Los dos se miran a los ojos con pasión desatada y Lan descubre que Moon está herida y le cura la mano con cariño lo que sorprende a Moon, la cual recuerda el día que Lan también le curó la mano cuando eran jóvenes. Pero ahora Moon se aparta de Lan porque sigue enfadada con él aunque en su casa se mira la herida con eterno amor. Los padres de Lan le dicen que tiene que casarse con Moon pero Lan se niega. Lan persigue a Moon y le dice que jamás se casará con ella porque es fea y Moon se enfada tanto que cuando se acerca a su rostro lo agarra y le dice que antes que casarse con él se casaría con un árbol. Lan se marcha enfadada y en su casa mira con pena el anillo que una vez compartieron. Sin embargo al dormir se aparece Moon a su lado que le quita la camiseta le toca su musculado cuerpo y cuando va a palpar sus jugosos labios Lan descubre que es un sueño. Pero bueno entonces Lan se encuentra con Moon en una fiesta y Moon le manda varios besos pero Lan lo rechaza. Su amigo le pregunta si le gusta Moon y cuando va a responder aparece Trish la chica que le gustaba de pequeño y separó a Moon de Lan. Trish agarra a Lan de la mano y Moon se muere de celos y cuando Trish se acerca todavía más al corazón de Lan solo quiere pelearse con ella pero al final los dos se van juntos. Trish le dice que sean novios pero Moon rápida se mete en medio y le dice que Lan y ella son novios. Trish piensa que sigue siendo la misma persona patética pero Lan harto de que su amada sufra le dice que Moon es su futura esposa y se la lleva a su cama mientras Trish queda sorprendida. Después los dos discuten en su coche cuando Moon descubre un hombre intentando disparar a Lan por lo que sujeta con fuerza el volante y tienen un terrible accidente. Los dos son llevados al hospital y allí Moon observa a Lan preocupada de que no vuelva a respirar frente a sus labios pero al final los dos se recuperan y sus padres vuelven a sacar el tema del matrimonio pero como Lan no quiere casarse con ella les dice a todos que él y su amigo son pareja. Pero claro Moon no se lo cree porque los dos son unos playboys que con sus miradas hipnotizan a cualquier mujer. Entonces Lan enferma y los dos observan sus redes sociales esperando que el otro le hable hasta que los dos aceptan casarse en contra de su voluntad y cuando Moon observa a Lan su corazón se derrite pero Moon le dice que sufrirá mucho con ella y Lan le responde que solo se casa con ella para descubrir si es cómplice del asesino. Por ello celebran el matrimonio y por la noche sus padres lo dejan a solas en una cama con muchos pétalos sin embargo Lan le dice que quiere dormir separado a ella pero Moon se lanza a la cama y cuando parece que se va a lanzar a ella Lan se marcha a lo que enfada a Moon hasta que Lan vuelve sin camiseta llevándola a la cama y los dos luchan por su amor mientras Trish piensa un plan para separarlos. Después Moon se marcha y Lan intenta descubrir pruebas que acusen a Lan de que fue ella quien está intentando matarle pero Moon lo descubre. Los dos duermen separados hasta que Moon se acerca a Lan mientras duerme y su mano casi le llega a las partes blandas por lo que Lan nervioso y sobre todo muy caliente la tira de la cama. Por ello Moon al darse cuenta se enfade y le pinta la cara de gato a Lan el cual intenta quitarse el dibujo y se enfada todavía más. Después su padre le pide a Moon que convenza a su hijo para que trabaje en su empresa y Moon firma un certificado de matrimonio en el que acuerdan que si aguanta un año casada le pagará la casa de su padre. Moon piensa divorciarse cuando pase un año pero Lan la ve escondiendo el papel por lo que Moon para que no la descubra se pelea con Lan en la cama tocándose todas sus partes y al final consigue esconder el contrato en la maleta. Moon entonces le intenta convencer de que trabaje pero Lan se niega el cual se va a marchar pero Moon se pone en medio y la atropella con su coche. Lan corre hacia Moon y observa la luz de su rostro con tanto cariño que recuerda cuando tiempo atrás también se preocupaba por Moon pero ahora Lan despierta de este sueño perfecto y le dice que es aparte de su camino pero Moon se acerca a él robándole la cartera y las llaves de su coche. Moon las esconde en su lugar secreto y le dice que vaya a buscarlas pero Lan se niega hasta que en el coche se las intenta quitar y se miran como si el mundo se detuviera en sus miradas. Después Trish aparece con la excusa de que es por trabajo pero la realidad es que quiere seducir a Lan y romper su matrimonio con Moon. Trish le dice que Lan en realidad no la ama y todo es un juego para él pero como venganza Moon le tira agua en la cara y le dice que es una mala víbora. Después Lan va a visitar a Moon al trabajo y ve que un compañero de Moon se acerca mucho a su rostro lo que le pone celoso. Moon lo evita a propósito para ponerle más celoso y Lan la espera la salida pero vemos que Moon se va en otro coche. Lan la persigue hasta una fiesta donde lo observa disfrutar y después Lan la pierde hasta que Moon lo sujeta del brazo porque siente su olor a kilómetros y no podría esconderse de ella. Entonces le dicen a Moon que su madre está en el hospital enferma y le dice a su hermana que no cuidó bien a su madre y le pegó una bofetada. Su hermana sale corriendo y cuando un coche la va a atropellar Marut la salva. Moon se siente mal y Lan le dice que no se enamoraría nunca de alguien que trata tan mal a su hermana por lo que Moon arrepentida hace las paces con ella y mientras persigue a Lan solo quiere que su corazón la vuelva a amar. Después los dos tienen una comida con Trish y un compañero suyo y Moon recuerda que descubrió que el tirador que intentó matar a Lan es zurdo al igual que el acompañante de Trish. Por ello Moon se asusta y se le cae la servilleta donde ve a Trish masajeando la pierna de Lan por lo que se cae encima suyo fingiendo estar enferma y Lan se la lleva de allí en brazos. Pero cuando Moon le dice que en realidad está perfecta Lan la suelta lo que enfada a Moon la cual se muda a casa de su amado aunque Lan no esté de acuerdo. Moon le dice que no se separará de él y le besa en el cuello pero luego Lan intenta quitarse el beso que le quema el alma. Lan intenta librarse de Moon con la ayuda de su amigo pero poco a poco la convivencia los une y cuando Moon se cae a la piscina Lan la salva de morir ahogada porque en el latir de su corazón está toda su existencia. Por ello los tres comienzan a vivir juntos y a dormir en la misma cama y Moon se acerca demasiado a las dos campanas de Lan el cual se va a dormir al sofá asustado y a la mañana siguiente Moon entra al baño donde Lan se está duchando. Moon se tapa los ojos pero Lan se acerca a ella y Moon solo quiere que restriguen sus cuerpos hasta que hagan fuego con sus bolsas. Pero bueno entonces Moon se pasea ligera de ropa delante de su amigo para darle celos a Lan el cual la intenta tapar y se la lleva en brazos pero de pronto sus labios chocan y el tiempo se detiene al filo de sus enamoradas almas. Después juegan a videojuegos y cuando Moon se duerme Lan la lleva a su cama donde está a punto de besarla pero a la mañana siguiente Moon le gasta una broma y los junta en la misma cama sin ropa por lo que al despertarse no entienden nada de lo que ha ocurrido. Después Lan y Moon pasean por una fábrica pero a Lan no le apetece trabajar y se va a marchar hasta que unas cajas van a caerle en la cabeza y Moon le salva la vida. Sin embargo Moon se lesiona por lo que Lan la lleva en brazos a su casa y recuerda que tiempo atrás fue Moon que lo cuidó con eterno cariño. Por ello ahora Lan quiere ser su héroe mientras Moon adora esos ojos que la han enamorado. Sin embargo sus padres piensan que Lan le ha contagiado la mala suerte a Moon y les dicen que tienen que irse de luna de miel para curarse. Los dos se van de viaje disfrutando de su compañía pero Moon nota que alguien los está siguiendo. Por ello los dos se esconden y de pronto llama a su madre para decirle que su padre está muy enfermo. Los dos vuelven a Tailandia pero su padre termina muriendo por lo que Lan consuela a su amada. Juntan sus manos y Lan abraza su alma pero en el funeral Trish hace como que se desmaya para acercarse a Lan y seducirlo. Mientras tanto Moon siente tanta tristeza que se aleja de Lan y un chico llamado Pon aparece en la vida de Moon y le confiesa sus sentimientos hacia ella. Sin embargo Moon está sola en su casa cuando aparece el asesino golpeándola y cuando la va a disparar Lan aparece para salvarla. Entonces los dos se dan fuertes abrazos y muchos besos hasta que el asesino consigue escapar. Lan entonces consuela el alma herida de Moon que se echa a sus brazos y Lan le pide perdón por no haber estado allí antes pero Moon le dice que no importa porque ahora está junto a ella dándole su amor por lo que ambos entregan sus labios que calman el ardor de sus almas. Mientras tanto vemos que el esposo de la hermana de Lan está lleno de heridas en el cuerpo y descubrimos que él es el asesino de Lan ya que le quiere quitar la herencia a su hermana. Entonces la hermana descubre que Moon se casó con Lan para conseguir la casa de su padre y se lo hace saber a Lan el cual aparece para sorpresa de Moon pero esta le dice que ya no le importa ni la casa ni el dinero porque solo le importa su corazón y sus sentimientos hacia él son reales sin embargo Lan dolido le dice que quiere divorciarse de ella Moon se va a dormir recordando todos esos abrazos de Lan mientras que Tris invita a cenar a Lan y finge estar enferma para acercarse a su cama a la mañana siguiente Tris le propone ser su esposa y se comporta como si fuera Moon la cual va al juzgado y Tris la encuentra y la golpea diciéndole que Lan es solo suyo pero Moon le devuelve la bofetada diciéndole que su amor con Lan es real sin embargo los dos firman el divorcio y su matrimonio se acaba entonces Lan va al gimnasio con el esposo de su hermano y comienzan a hacer boxeo donde Lan descubre que sus movimientos son iguales a los que el asesino hacía Lan prefiere no decir nada y continúa investigando mientras que Moon se muda a una nueva casa lejos del corazón de Lan entonces el asesino entra en la casa de Lan pero junto a su amigo pelean con él y consiguen que se marche Lan lo persigue descubrimos que el asesino es cómplice de Trish Lan aparece por la puerta y le dice que sabe que él es el asesino y este le dice que siempre se sintió excluido de la familia entonces graba la conversación y la publican y el asesino amenaza a Trish pero esta para salvarse le echa la culpa a Lan el cual solo piensa en Moon que está haciendo de DJ en un concierto Moon se encuentra a Lan y su corazón revive hasta que aparece el asesino y cuando va a proteger a Lan el cuchillo termina atravesándola a ella el hombre es capturado por Marut pero Moon se desangra y Lan la lleva al hospital donde Moon es operada y Lan suplica al cielo que su amada siga viva Moon entonces se recupera y las dos familias consiguen hacer las paces Trish le dice a Lan que no fue su culpa pero Lan se despide de ella para siempre Moon vuelve a su casa donde Lan le dice que quiere enamorarla de nuevo pero Moon le dice que ya no lo ama hasta que Lan la besa y su corazón revive esas llamas del amor que estaban apagadas y su corazón un Ferrari pero Moon le dice que su amor no es tan fácil y que tardará en perdonarlo el tiempo pasa y Moon hace un show donde Lan aparece y se la lleva de la mano con pasión Lan la suba un globo ya en el cielo le dice que la ama y si ella no lo ama desaparecerá de su vida para siempre y por supuesto Moon no quiere eso Moon le dice que lo ama tanto que le duele el pecho cada vez que piensa en él por ello Lan le pide matrimonio a Moon la cual sonríe de felicidad y recuerda cuando le gritó que lo amaba y Lan no respondió pero esta vez Lan claro que responde grita los cuatro vientos que la ama por lo que finalmente se dan ese beso que se introduce en su piel para clavarse en sus almas porque Lan y Moon se separaron cuando eran jóvenes pero al encontrarse descubrieron que sus almas solo brillaban cuando estaban cerca de sus corazones y ni siquiera la muerte podía separarlos porque cada mirada cada abrazo y cada beso es una pieza más de la felicidad eterna que sientes cuando encuentras ese brillo en los ojos de la persona que amas ese brillo que enciende para siempre la llama de tu corazón y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para que estés avisado de todos los vídeos que subo y aquí te dejo muchos más resúmenes que estoy segurísimo que te encantarán muchas gracias por tu tiempo y hasta luego